Bueno, damas y caballeros, como están observando, el tren está funcionando normalmente acá en París. Si bien hay manifestaciones en contra de la reforma pensional, pero el tren, en este caso la línea A, no está siendo afectada por estas movilizaciones. Según los sindicatos, esperan que en el día de hoy haya una gran movilización, quizás como antes vista en estas últimas manifestaciones. Sin embargo, hablando puntualmente del transporte público, observamos que el tren por el momento, o la línea A por el momento, está en funcionamiento. Ahora, precisamente, vamos a tomar el metro. Vamos a ver si pasa lo mismo, si no hay interrupciones. Así que, bueno, esto es una gran ventaja para personas que, como yo, se necesitan movilizar. Si bien apoyamos las manifestaciones, los modos de protesta, pero sabemos que el transporte es algo importante para poder trasladar, ya sea nuestro trabajo, ya sea por cualquier tipo de circunstancia. Así que, bueno, nos vamos acá. Periodismo independiente para todos y para todas. Gracias. Cris TV Digital. Te informo de una manera cotidiana, de una manera efectiva de lo que sucede en el lugar de la noticia. Cris TV Digital. Bueno, estamos en Charles de Gaulle Etoile, Charles de Gaulle Etoile. Si en este preciso momento saliera de la estación del tren, me encontraría de frente con el arco del triunfo. O la famosa calle Champs-Élysée. Así que, bueno, acá en Charles de Gaulle Etoile podemos tomar la línea 1, la línea 6, la línea 2. Y por el momento transcurre todo con normalidad. Así que, eso es muy favorable para todas las personas que se quieran transportar. Ahora vamos a pasar la tarjeta Navigo para hacer el viaje más ameno, porque si no pagamos el transporte, nos pueden multar. Así que, bueno, por el momento el transporte transcurre con normalidad. Claramente que en los lugares donde se está congregando la gente, manifestándose, el transporte transcurre con normalidad. Debe ser un caos. De hecho, ahora el tren no paró en la línea, en la estación Uber. Siguió de largo. Estamos en una hora pico, son las 7 y 23 de la noche en la ciudad de París. Sin embargo, vemos que no hay tantas personas como otros días. Y que el metro se fue. Chris TV Digital. Seguimos informando y venida de la noticia.